El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue en su empeño casi enfermizo por acabar con cualquier vestigio del legado de Barack Obama. Una de sus más recientes acciones al respecto es restituir la prohibición de que personas transgénero se desempeñen en cualquier función dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Dijo que el ejército de su país debe concentrarse en una victoria decisiva y abrumadora y no puede ser agobiado por los tremendos costos médicos y la irrupción de los transgéneros en el ejército. Al respecto, es notable cómo Trump ha ido cediendo a las presiones de las fuerzas más conservadoras de su país, aun cuando él mismo en campaña había prometido luchar por la comunidad LGBT. Así se lo recordó ya una famosa transgénero, Caitlyn Jenner, quien apoyó al republicano en la contienda por la presidencia. Más allá del debate político, nunca será buena noticia que se imponga el prejuicio y la discriminación.